Gracias Eh, señoras y caballeros Según parece por los votos, McCloskey ha ganado y él será el nuevo alcalde Quiero transmitirle mi más sincera enhorabuena y desearle mucha suerte Quizá no necesite que le feliciten, pero sí mucha suerte Y ahora, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos y a cada uno de los que Esta mañana han ido a las urnas a votar por mí Gracias Deseo hacerle una pregunta, alcalde Skeffington ¿Tiene usted planes para el futuro? Pues, sí, sí, en realidad sí Bueno, pero mejor será dejarlo para otro momento, porque... Aunque no veo por qué razón, no puedo decirlo ahora Eh... ¿Quiere acercar la cámara? Eh... Señoras y caballeros Voy a presentarme para gobernador del estado Y puedo añadir... Que espero ganar Gracias y buenas noches ¿Ha oído lo que ha dicho? Que se presentará para gobernador y que espera ganar Gracias por ver el video